Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a Wildfrost. Vamos a probar la demo de este juego que está en el festival de demos de Steam que ha tenido lugar durante estos días, de hecho faltan muy poquitas horas para que termine este festival de demos, y bueno la verdad es que no he estado echando yo mucha cuenta a las demos que han estado poniendo estos días, porque tenemos actualmente muchas series activas en el canal y no me quería poner a mirar demasiados juegos para no meter más contenido todavía, quería seguir avanzando con las series, pero concretamente este Wildfrost me lo habéis recomendado varias personas, que me habéis dicho que lo pruebe, que me va a gustar, que es un deck builder muy particular, muy chulo, y le he estado echando un vistacillo, se ve, tiene unos gráficos así como muy simpáticos, y por qué no, como digo faltan muy poquitas horas para que termine este festival de demos y vamos a probarlo, vamos a echarle al menos una partida y a ver cómo es, ya que como digo me lo habéis recomendado vosotros, así que venga vamos a darle, antes de que pase el poco tiempo que nos queda, y vamos a jugar a ver qué tal es. Es un juego que ahora mismo está en inglés y creo que en chino y en japonés, no se puede poner en español, no sé si más adelante llegará a salir en español, como digo lo he estado viendo un poco por encima, pero tiene unas mecánicas muy raras, que a ver si ahora podemos entenderla mejor cuando juguemos, espero. Dice, elige a tu líder, nos dan al principio elegir a tres personajes, tenemos a Pico Wood, que tiene nueve de vida y tres de daño, y que gana dos de escudo cada vez que creo que ejecuta su acción o algo así, es un poco raro, vale, a ver si hay una especie de tutorial, creo que lo hay, y nos explica algo mejor la cosa. Tenemos a Dodink, que tiene nueve y cinco, y tenemos a Cruman, que tiene nueve y tres, y tiene una habilidad que es Barrage, que hace que golpea a todos los enemigos en la fila. Dice que elijamos a uno, voy a pillarme a Cruman quizás, para poder pegar a más gente. Voy a verme a este, sí. Ahora creo que aquí podemos editarlo, eso, podemos cambiarle el nombre. Voy a poner, voy a ponerse Maniel por poner un nombre en realidad, ya que somos nosotros quienes estamos jugando, vale, lo renombramos, y tenemos ya nuestro personaje, este va a ser nuestro líder, según tengo entendido, que va a ser el personaje principal de la partida, ¿no? Bien, tenemos que elegir Snowdwell, no, tenemos que elegir la batalla, supongo, ¿no? Si le doy aquí, ¿pasa algo? No, no me deja. Vale, vamos a la batalla, y aquí, ¿puedo ver algo? Ah, mira, nos dice nuestro mazo. Vale, tenemos a, bueno, nuestro personaje, a Foxy, que es también como una criatura, ¿no? Y estas cartas que tenemos aquí también en, uy, se mueve un poco la pantalla al hacer así. Sí, hay una especie como de desplazamiento de pantalla, ¿no? Vale. Estas son las cartas que tenemos como en el mazo, ¿no? Bien, vamos a ir a un combate, supongo, a ver si aquí nos explican algo mejor. Mirad, mirad también los gráficos, que es chulo, son así como muy cartoon, muy simpáticos. Me parecen muy chulos los gráficos. Dice, para empezar cada batalla, tienes que arrastrar a tu líder de tu mano al campo de batalla. Vale, vamos a hacerlo. Tenemos aquí, estos son nuestros enemigos, ¿vale? Waddlegoons, que son como una especie de pingüinos con unas lanzas, y pingüinos, que es un pingüino con un machete, ¿no? Vale, pues arrastramos a Semariel aquí, nuestro personaje. Me gusta también el movimiento que hacen las cartas, ¿eh? Está chulo. Es así como tambaleo, está interesante. Dice, Foxy es una de tus cartas de compañero. Ponlo también en el campo de batalla. Vale, este es el que hemos visto antes también, Foxy, que tiene cuatro de vida y uno de ataque, y tiene aquí una habilidad que es Frenzy, que ataca o tiene su habilidad varias veces, ¿no? Vale, lo ponemos también aquí en el campo de batalla, Foxy. Y ahora dice, usa tu Scrappy Sword para cargarte al pingüino. Vale, el pingüino, o sea, la Scrappy Sword es esto, es una carta que tenemos que hace dos puntos de daño, el daño es este, ¿vale? Y esta es, la vida del enemigo tiene dos y el daño que él hace. Vamos a usar, como dice, el Scrappy Sword para cargarnos al pingüino. Bien. Dice, los contadores de cartas, que es esto que está aquí abajo, se reducen en uno cada turno. Cuando lleguen a cero, la carta atacará. O sea, digamos que las criaturas se van poniendo aquí en el terreno y cada turno, con cada acción que hagamos nosotros, se va a ir descontando uno de los contadores, ¿vale? En este caso, por ejemplo, también el nuestro tenía cinco, ahora tiene tres, Foxy tenía tres, ahora tiene uno, y a este le falta también uno para ya atacar, ¿no? Dice, cuando llegue a cero, atacará, ¿vale? ¿Y ahora qué? Ah, puedo jugar lo que quiera, ¿no? Pues mira, podemos jugar, por ejemplo, Snow Stick, podemos jugar esto, que hace un punto de daño y congela al enemigo, que lo que, según pone aquí, evita que se mueva el countdown, no durante dos turnos, creo que es. Así que, si lo tiramos aquí, por ejemplo, eso es, lo congelamos, y ahora nuestro countdown baja, pero el suyo no. ¿Vale? Perfecto. Dice, los enemigos siempre atacan primero. Es decir, si no hubiéramos hecho eso, esto hubiera atacado primero y después hubiera atacado Foxy, ¿vale? Vamos a pegarle también un espadazo aquí. Vale, se le quita la congelación, con lo cual, él en el siguiente turno va a atacar primero y después atacaremos nosotros, con nuestro personaje. Le golpeamos aquí. Vale, él nos pega, nos quita vida. Nos quita su ataque a nuestra vida. ¿Veis? Después pega el nuestro. Es una mecánica curiosa. De lo que, mira, hemos grabado algo de oro. Dice, casi está sin cartas. Consigue una nueva mano golpeando la campana de re-robo, que creo que es esto, ¿no? Redrawbell. Usa esto para robar una nueva mano. Bueno, cuando se carga, esta es una acción gratuita. ¿Vale? Lo usamos, supongo. Como nos dice. ¿Vale? Ha pasado también un turno, lo usa la campana. Tienes que proteger a tu líder. Si muere, se acaba la partida. ¿Vale? Cada vez que reciba daño, gana más uno de ataque. Cuidado con este, ¿eh? Que si le pegamos va a ir ganando ataque. Y este aplica dos de hielo cuando golpea, el Wild Snulph. Podemos aumentar la vida. Vamos a... Quizás... ¿Nos da tiempo a matar a este? No, va a actuar antes. Vamos a meterle, supongo, hielo a este. Para ralentizarle un turno y hacerle algo de daño. Bien. Lo podemos ralentizar más todavía y que me pegue de cuatro. Dice... El Wave de Ployo, o sea, esto de aquí te dice cuánto número de turnos quedan hasta la siguiente oleada de enemigos. Vale, también me puedo poner más vida. Ya puede ser interesante. De hecho, me lo voy a poner, sí. Voy a poner más vida a este personaje. Nuestro personaje principal es el que tiene que sobrevivir. Vale, nos han pegado y nos han congelado. Vamos a congelar también a este de nuevo. Y además... Bueno, a ver. Si le pego de dos, este le va a matar ahora porque este hace tres veces uno de daño. ¿Veis? Pega de uno tres veces y va a actuar ahora este turno. Si le pego yo de dos a él, entiendo que ahora lo matamos con el otro, ¿no? Eso es. Y ya también hace uno más de daño a ese. Sí, perfecto. Le puedo pegar... No, lo voy a congelar directamente. ¿Vale? Ojo, y viene el caballero de la nieve, Snow Knight. Tienes que derrotar al Snow Knight para ganar la batalla. ¿Vale? Cada vez que algo se congela, gana más uno de ataque. Cuidado con esto, ¿eh? Cuando se dañe, incrementa el ataque en dos. ¿Vale? Pues... A ver, tenemos dos turnos. Este va a actuar. Vale, podemos ir pegando. De hecho, mira, ¿puedo cargar a este ya? ¿O puedo ir matando a este? Bueno, a ver, nuestro personaje dice que ataca a todos los enemigos en el área. Por lo que si le pego un golpe a este, entiendo que ya... O sea, le ha aumentado el daño. Pero como nosotros vamos a ir antes, vamos a pegar de tres y entiendo que vamos a golpear a todos. O eso quiero pensar. Así que mira, ¿podemos usar la campana? ¿Vamos a usar la campana? Vale, creo que no ha pasado turno. Esto no estoy seguro. Creo que no ha pasado turno porque ponía que era gratis. Estaba como con un símbolo raro, ¿no? Vale, vamos a ponernos más vida quizá o le golpeamos... Puedo golpear a este directamente. Vale, nos pega el primero. Efectivamente, pegamos en área. Muy bien. Ya solo queda este. Perfecto. Bueno, lo puedo tirar este y me lo cargo, ¿no? Bien. ¿Veis que es una mecánica muy rara, pero está chula? La verdad que está chula, ¿eh? Me gusta el juego. Sí, señor. Gracias por la recomendación a la gente que me lo ha recomendado. Victoria. Mira además qué simpático aquí el muñequito este que sale. Vale, continuamos. Vale, tenemos que ir ahora aquí. Supongo, ¿no? Frozen Travelers. Viajeros congelados. No rompe el hielo. Vale, hay que darle varias veces. Rompemos el hielo. Puedes hacer botón derecho en una carta para inspeccionarla. Las cartas inspeccionadas te darán más información sobre sus efectos y estado. Hostia, qué chulo este. La cara que tiene. Big Berry. Vale, igual lo puedo dar al botón derecho, dice, ¿no? Sí, ataque 10. Bueno, en realidad lo que me dice es lo que estoy viendo en la carta. No veo nada nuevo, ¿no? 10, 4 de counter y 5 de ataque. Y este lo mismo, ¿no? Vale, este hace 8 daños a objetivos que estén congelados. Hmm. Eso puede ser interesante, ¿eh? Puede ser interesante. Pero este tiene que cuando mata restaura 2 de vida a sí mismo y a todos los aliados en la fila. Me gusta este. Aparte me gusta mucho la cara de Big Berry. Venga, me llevo al Big Berry. Hola, soy Big Berry. Quiero unirme a tu equipo. Le podemos también cambiar el nombre. Bueno, lo voy a dejar como Big Berry. Ya está. Vámonos. Me gusta el nombre que tiene también. Ahora tenemos en tienda a ese personaje, ¿no? Si lo miramos aquí, efectivamente lo tenemos aquí con nosotros. Tenemos a nuestro personaje, a Semaniel, a Foxy y a Big Berry. Y este es nuestro mazo de cartas que podemos ir jugando. Está muy interesante la idea. Es muy novedoso para hacer un juego de cartas que suelen ser muchas veces iguales. Pues le añade esta novedad adicional, ¿no? Selecciona un ítem. Snowcake aplica 12 de hielo y consumir. Vale, aquí también hay mecánica de consumir, entonces. Vara del Sol decrementa el countdown en dos, eso puede ser muy bueno. O Hongos Hammer, ¿no? Martillo de, no sé, de seta o algo. Aplica 3 de seta o algo así. Hace daño cada turno, countdowns every turn. ¿Cómo? Ah, vale, una especie, vale, esto creo que es una especie como de veneno, ¿no? Dice, aplica 3 de seta o algo así, o setoso, y hace daño y se va decrementando cada turno. Sí, es una especie de veneno. Hombre, meter 12 de hielo a alguien puede estar muy bien, prácticamente inutilizas a un enemigo por completo. Me parece interesante. La verdad es que los trenes me parecen muy buenos, reducir el countdown también puede ser muy útil. Me voy a llevar quizás este. Me voy a reducir el countdown. Y el veneno también era muy útil en realidad, ¿eh? Vale, vamos a la batalla. Vale, ahora tenemos dos filas. Cuando se le golpee, gana más uno. Y este, cuando golpea, aplica dos de hielo al atacante. No, cuando se le golpea, perdón a él. Vale, pues... Vamos a poner a esta. La puedo elegir en dónde ponerlo, ¿no? Vale, vamos a ponerlo ahí. También podéis inspeccionar las cartas durante la batalla. Darle al botón derecho para inspeccionar a Chungong. Vale, pero bueno, se ve en realidad todo lo que tiene. La vida, el ataque, se ve. No hace falta dar al botón derecho, creo yo, pero bueno. Coloca a Brickberry en el campo de batalla. Sí, lo voy a hacer. Vamos a poner... Este pega de cinco, ¿eh? De hecho, sería interesante golpearle a este. O bueno, si le puedo pegar... Claro, pero es que él pega antes. Voy a poner aquí detáfono, voy a ponerlo abajo. Vale, se van reduciendo ya los turnos. Vamos a ir pegando. Voy a darle quizás un golpe a este para que cuando le peguemos... Cuando le peguemos ya lo matemos de una, ¿no? Nos va a pegar el primero, pero bueno. Dice, arrastra a Brickberry en frente de tu líder para protegerlo del ataque. Vale, lo puedo poner aquí. Cambio de posición entonces, ¿vale? Lo pongo aquí. Se va a comer todo el golpe, todos los golpes entonces, supongo, ¿no? Mover cartas no consume turno. Vale, así que todavía puedes jugar una carta. Perfecto. Pues mira, ¿puedo incrementar la vida en cuatro? No, voy a golpear. A ver, es que lo malo es que si golpeo a este va a ganar fuerza. No quiero hacerlo, ¿eh? Bueno, puedo seguir golpeando a este. Vale, golpeo ahí. Este tiene una cosa que cuando mataba, cuando mataba, curaba a dos a todos los aliados de la fila, ¿no? Vale, a ver, puedo hacer una cosa. Puedo golpear aquí una vez ahora y que este lo mate este turno y también se cure. Sí, no es mala idea. Vale, gana fuerza, pero este lo mata y se cura. Perfecto. Dice, puedes recalcha, puedes volver a coger a tus compañeros para curarlos. Lleva a Big Berry a tu sitio de descarte, ¿no? A ver, está casi bien de vida, pero lo puedo llevar aquí para curarlo, dice, ¿no? Me gusta el movimiento de las cartas, es muy chulo, ¿eh? El detalle que tiene. Nunca puedes hacer recalco con el líder, ponía. Las cartas que haga recal también es una acción extra, no cuenta como acción. Perfecto. Con lo que puedo, si quiero, a ver, faltan. Bueno, me puedo poner aquí, ¿no? Esto dice que no costaba nada. Le puedo dar vida adicional y me cargo esta ahora en mi turno, ¿no? Efectivamente. Ah, pero me congela, cierto, me congelaba, no me acordaba de eso. Vale, podemos usar... Bueno, a ver, voy a matar a uno de los pingüinos directamente. O no, vamos a darle la campana. A ver si nos sale algún una... Mira, nos ha salido Foxy. Vamos a meter a Foxy... Uf, ¿dónde lo pongo? Aquí de momento. Vale, lo suyo sería pegar a uno de los pingüinos, supongo. Voy a pegar a este pingüino. Vale, este falta uno para que ataque. Lo podríamos congelar. Lo podríamos congelar. Y hacerle que Foxy le pegue, quizá. Para que él no pegue este turno. Él se va a congelar, eso sí. Ah, pero solo le pega una. Vale, el primer golpe es el único que se ha comido. Vale. Nos cargamos al pingüino para que no lo llegue a pegar, ¿no? Vale, ¿me puedo venir aquí? ¿Puedo tirar la campana? Ese pega de cuatro. Vamos a congelarlo otra vez, supongo. Para que no llegue a pegar. Big Peng. Gana uno cuando un aliado se muere. Hostia, pues cuidado con este, Este es el boss, supongo, ¿no? A ver, le voy a dar mucha fuerza matándolo aquí, pero es que tengo que darle a este, le resto el cooldown en dos y matamos a toda esta gente. Pero se va a ganar mucha fuerza él. Pero entiendo que tengo que hacerlo. Vale, lo malo es que yo también me congelo. Él ha ganado tres. Deberíamos intentar ir a por él, quizás. Vamos a tirar de esto. Mira, tenemos otra vez a Big Berry. Metemos a Big Berry aquí abajo, quizás, para que se coma el daño él de momento. Sí, creo que no es mala idea. Vale, se come el daño Big Berry y me damos a nosotros. ¿Podemos congelar a este? Entiendo que sí, ¿no? ¿Le congelamos? Vale, para que pierda turnos. Eso es. En realidad, con que le demos dos hostias de este, ya está muerto. Vale, se nos pegan de nuevo a Big Berry, pero tanqueamos bien el golpe. Y lo mato así, ¿no? Perfecto. Oye, está muy interesante la idea, ¿eh? Me gusta esto de los contadores, tener que estar mirando cuando juegan las cosas e intentar hacerlo, claro, obviamente de manera más óptima posible. Está chulo, está chulo. Vamos a ir aquí al tesoro ahora. Esto es, ¿ok? ¿Es otra carta, ¿ok? Sí. Woodhead es un, un clunker car. No sé qué se llama clunker. clunkers son ítems, ah, vale, te lo dice aquí, que se pueden jugar en las batallas para ayudar a tus compañeros, vale. Woodhead, o sea, como cabeza de madera, ¿no? No hace nada, pero recibirá un golpe por ti. Mira, le pone una carita sonriente. Bueno, no está mal, podemos hacer que reciba un golpe, es interesante. Entiendo que si me dice eso, será para que lo coge y lo pruebe, ¿no? Hombre, bloquear cinco daños también estaría muy bien, ¿eh? Pero venga, vamos a pillar a Woodhead, a ver cómo funciona. Pero eso no es un personaje, entonces, eso no, claro, podemos ir a una caverna, mira, esto lo hemos visto, el tesoro y el frozen travel, vamos a ver a esto y esto, a ver qué es. Vamos a ir a la caverna. Ah, nos han dado oro, diré, uy, mucho oro, nos han doblado de hecho el oro, ¿eh? Y esto un charm. Take the charm, vale. Un amuleto, ¿no? Charm God, Snowball aplica uno, aplica uno de hielo. ¿Vale? Equípalo. Puedes equipar un charm, arrastrándolo a una carta. Ah, ¿qué ha pasado? Se ha ido el, ¿por qué el Woodhead? Ah, espérate, ¿puedo ponerle que meta hielo, por ejemplo, este? Porque si le meto que, si le hago que meta hielo este, entiendo que mete tres de hielo, así va a ser. O bueno, o este con barrage también, que pega, no, pero este tiene tres. Vamos a meter que meta hielo Foxy, a ver si funciona así. Y haré que con cada uno de sus tres golpes que mete, metería uno de hielo, supongo, ¿no? Una vez que los equipes, los charm no se pueden remover. Mira, mira que el detalle tan chulo que aparece aquí, ¿eh? Aparece el, el mini pingüinito, estos muñecos de nieve que hemos cogido ahí. Me, me gustan mucho los detalles que tiene el juego. ¿Vale? No se pueden remover los charm, una vez que se equipan, perfecto. Y... Batalla. La última batalla, ¿eh? Aquí entiendo que terminamos el tutorial. Vale, tenemos, Mokohéa, cuando se destruye, aplica cinco de picante a todos los aliados, que incrementa el ataque en cinco. Vale. Makoko gana, gana más uno de ataque. O sea, empieza con cero, pero gana más uno. Y este, cuando, cuando recibe daño, reduce el, el daño del ataque, del atacante en uno. Hostias. Pega de diez, ¿eh? Este tío pega de diez. Uf. Vale, voy a poner, supongo, aquí al personaje de momento. A ver, le puedo poner delante al Good Head, supongo. Y lo vamos controlando un poco, ¿no? A ver, de momento tiene ocho de, de cooldown, vamos, o sea, de countdown, vamos a ir congelando a este de momento. Vamos a meterle más congelación todavía. Se acumula, no sé. Vale, son seis. Deberíamos pegarle, voy a reducir el cooldown aquí. Vale, se queda en uno, pega ahora ya entonces. Vale, se carga ese y este ha ganado lo de picante, cuidado, y este también. Deberíamos también tirar este aquí, antes que sea más tarde. O incluso matar a este ya, ¿no? Primero. Vale, vamos a matar a este, ahora que tenemos el daño. Perfecto, vienen más enemigos ahora, eh, cuidado. Hostia, otro, otro macoco. ¿Y esto qué es? Goblin. Escapa del campo de batalla, dropea cuatro cuando recibe daño, vale, para conseguir dinero, bueno, ahora mismo. Y esto cuando recibe daño, aplica dos a todos los aliados, dos de Spice, a todos los aliados en la fila. Vale, hostia, pues el macoco este, tienen ocho de vida, Claro, es que si juego esto, creo que voy a usar la campana. Este tiene diez de vida, el problema es que eso, que este lo va a matar, ¿eh? Vamos a tirar aquí este, supongo. Vale, ha ganado uno de fuerza. Vamos a tirar aquí ahora a... Va a reventar a ese, ¿eh? Pero es que no puedo evitarlo, tiene mucha vida. Le queda uno, claro, y no tengo nada para congelar. Eh... Pongo a este aquí atrás, quizá. Se va a morir, eh, Big Berry. No puedo evitarlo. Le doy cuatro de vida, es que aunque le dé cuatro de vida, hace mucho. Tiene lo del Spice, además, eso. Vamos a darle cuatro de vida a este. Y Big Berry acaba de caer. Vale, pegamos en área, pero no matamos a nadie. Y este va a actuar este turno, pero le van a pegar... Ah, mierda, ha vuelto a ganar lo del Spice este, Tengo 12 que ponerlo al revés, porque si no, este no pega y no va a congelar. Es que, claro, este cada turno se va bufando más y más, eh. Uf, qué chungo esto, ¿no? Voy a golpear aquí, pero está la cosa muy chunga, eh, sinceramente. Para ver si congela ese ahora. Bien, ha metido tres congelaciones, eso es lo que quería ver. Muy bien. Eh, este pegado ha de cuatro, o sea, tengo que... Tengo que buscar algo que me consiga salvar. Vale, tengo el Good Head este. Lo puedo poner, pero tampoco me aporta mucho, realmente. Eh, supongo que meteré el hielo. Vale, está a pegar de uno. ¡King Moco! ¡Hostias! ¿80 de vida? Cuando se golpea, aplica 3 de Spice a todo el mundo en el campo de batalla. ¿Y esto qué es? Inmune al Snow. Y pega cinco veces. O sea, pega cinco veces de 10. Eh... Vale, creo que... Creo que esto es el final del tutorial, ¿no? El juego no quiere que nos pasemos a este bicho. A ver, ya sin él no lo veía posible. Con este bicho aquí, ya, vamos, ni de broma. Voy a intentar ignorarlo de momento, pero... A ver, este turno van a pegarme de dos. Puedo aguantar dos de golpe con esta. O le reduzco el cooldown en dos. Quiero hacer el cooldown en dos. Que también pego este turno. Claro, lo malo es que he vuelto a poner spice otra vez a todo el mundo. Este pega ahora de uno. Hay que matar al macoco este. Lo puedo matar con esto sin problemas. Ese va a volver a aplicar congelado de nuevo, ¿eh? Aquí. Cosa que no está mal. Pero hay que matar al macoco este. Me pegan de uno, ¿no? Para no me matan todavía. Y el problema es que ahora este va a pegar de dos. Me puedo girar menos cinco, ¿por qué? ¡Oh! Mierda, es verdad que tenía esto. Este no hace nada de daño ya. A ver, cámbiate de sitio supongo. Vamos a probar al Woodhead, ¿no? ¿O qué? ¿O seguimos congelando? Claro, ya solo yo hago uno. Hostias, es que estoy ya afuera. Nada, esto está ya, esto está perdido, gente. Voy a poner esto aquí por ver lo que pasa. Vale, se muere básicamente. Y... Vamos a ver si sale... No. No sé si puedo volver a salir el... ¿Puedo ver el mazo aquí? Ah, vale, tenía mis dudas de si podía volver a salir el que nos han matado, pero se ve que no está en el mazo, ¿eh? Se ha perdido, lo que no sé si es permanente la pérdida o no. Yo que sé, congela este mismo, pero es que ya... Esto es imposible. Esto está hecho para que de aquí no pases, ¿eh, gente? Porque solamente... Es que ya digo, este bicho es imposible de matar. Y con todo lo que teníamos ya en mesa, pues imposible darme más todavía. Es que no hago daño con él. Ah, que sigue veniendo más gente todavía. Bien. Genial. Madre mía. Ya estamos muertos. Estamos muertos. Vale, aquí se acaba el tutorial, supongo, ¿no? Imposible pasar esto. Muerto. Progreso del pueblo. Ojo con esto también. Hemos desbloqueado la casa de animales. ¿Vale? ¿Volvemos al pueblo? Casa de animales. Visita la casa de animales para seleccionar una mascota para empezar cada viaje con ella, ¿no? ¿Vale? Cabaña del inventor. Ha empezado la construcción. Bien. Bienvenido a Snowdwell. Puedes construir nuevos edificios en el pueblo completando tareas, ¿no? O desafíos. Vuelve cada vez que acabes una partida para ver lo que has desbloqueado. ¿Vale? Esto entiendo que es el progreso, o sea, el sistema roguelite del juego para ir mejorando, ¿no? Tenemos esto. Esto no sé qué es. Vale. El salón de la tribu. Cada bandera que hayas desbloqueado una tribu se pondrá aquí. ¿Vale? ¿Serán como distintas a lo mejor razas o personajes para empezar quizás la partida? ¿O algo así? Supongo, ¿no? Como personajes. Digo yo. Esto no es nada. ¿Esto qué es? Vale. Esto es para empezar de nuevo. Espera, espera. Vamos a seguir mirando cosas. Mascotas. Mira, golpea la campana diez veces. Entiendo que para construir esto, ¿no? Supongo. Y esto es la tienda de mascotas, ¿no? Hola. A ver. La tienda de mascotas. Aquí puedes desbloquear mascotas para empezar cada batalla con ellas. Ven de vez en cuando para buscar nuevas mascotas que hayas descubierto. ¿Vale? Mira, llama de vuelta a tres compañeros y entiendo que esto nos desbloqueará entonces la segunda mascota, ¿no? Tenemos esta. Snuff se llama. Que es un 3-3 que aplica uno de hielo. Con un counter de tres. ¿Vale? ¿La puedo pillar o algo? Puedo... Vale, no puedo hacer nada. No entiendo que... ¿Vale? Entiendo que la tendré en la siguiente partida. Vamos a ver. Lo hemos hecho a otra partidilla. A ver cómo va. Restaura tres de vida a todos los aliados. Un contador de cinco. Aplica uno de hielo y tiene aimless. Aimless es que golpea a una unidad aleatoria en la fila. Pero mira, golpea dos veces. No está mal, ¿eh? Golpea dos veces. Este también barracha. Ese parece el que teníamos antes, ¿no? Tiene un counter de cuatro. El de antes creo que tiene un counter de cinco. ¿Puede ser? Me gusta esto de que meta hielo y golpea dos veces, ¿eh? Me gusta la idea. Voy a llevarme a Guf. Y venga, vamos a poner otra vez a Emanuel por ponerle el nombre a alguno. Le puedo dejar Guf si no, pero venga. Vamos con nuestro personaje principal. Vale, quiero ver si tengo a... Mira, tengo al perrete este. Al lobo de hielo, ¿no? Snuff. ¿Se puede cambiar también el nombre a este? Ah, pues mira, sí. Voy a ponerle perrete. Vale. Tenemos a nuestro perrete con nosotros. Vale, vamos a la batalla. Mira, tenemos aquí a Wild Snuff. Baby Snow Wu y Snow Wu. Aimless. Aimless es que golpea a alguien aleatorio en la fila. Un 1-1 y un 4-1 que aplica dos de hielo. Vale. Ponemos a este... Yo qué sé. Ponlo aquí mismo. Ponlo aquí mismo. Mira, tenemos ya aquí nuestro perrete. Ah, mira, tenemos cartas distintas porque hemos empezado con el Good Heard ahora. O es que tenemos el mismo mazo que antes porque el zoom rot también lo cogimos por el camino. Vamos a sacar a perrete para que se vaya ya reduciendo los cooldowns. El mismo turno que lo bajo se reduce, sí. Vale, eso es interesante saberlo. Va a atacar este ahora y este. Este entiendo que le va a pegar sí o sí al de aquí, ¿no? Y este me pegará al personaje nuestro. ¿Le puedo reducir esto? Creo que no es mala idea, ¿no? Sí, vamos a reducir el cooldown para que también golpeemos nosotros. Vale, perfecto. Lo hemos aplicado hoy. Oye, es muy bueno esto, ¿eh? Este va a pegar ahora. No lo mata, le va a hacer tres. Le puedo ayudar a matarlo. Con esto es suficiente para que lo mate él ahora. Perfecto. Este va a pegar si le dejo, claro, pero no lo voy a dejar. Bien, bien. Otro... Ah, mira, este es el que escapa. Cuando golpea, reduce... Reduce por uno, pero el... Su daño será, ¿no? No es el nuestro, creo. O sí. Me gustaría congelar a los dos, en realidad. Vamos a congelar a este primero. Vale, ha soltado cuatro monedas. Cada vez que golpeamos suelta cuatro monedas. De hecho, tiene cinco de vida. Lo puedo matar ya. Lo puedo matar si pongo aquí a Perrete. Incremento el ataque en uno. Esta carta no la teníamos antes. Hmm. Pues espera, que si le incremento el ataque en uno, voy a pegar dos veces, con lo que puedo dejar a Perrete aquí. Y le incremento el ataque en uno en ella. Y ahora lo mato así, ¿no? Vale, lo llevamos dos veces, eso, ocho de oro. Bien. Vamos a meter aquí hielo. Vamos a ir acumulando hielo. O sea, pegamos otra vez. Sí, le está reduciendo el ataque cada golpe que le damos, ¿eh? Tiene cuatro de hielo. Ponte esto aquí también. Sigue golpeando. Ya en realidad lo vamos a matar, ¿no? Me gusta mucho la estrategia que hay en este juego, ¿eh? Vale, el... Uy, pensaba que era el último ese. Espérate. Que ya lo daba yo por terminado. Me ataca a este, supongo. Mata a este chiquitillo. Congelamos. Vamos a darle a la campanita. Que además había una cosa para darle a la campanita. Para que... Le puedo dar todavía más fuerza. Aunque bueno, si lo mato ya en realidad qué tontería. Pero sí, había una cosa que tenía que darle a la campanita. De hecho, voy a darle otra vez a la campana, ¿eh? Dice... Usa esto para robar una nueva carta. Cuando esté cargado esta acción es gratis. Vale, pero si le doy ahora no es gratis. Pero bueno, me da igual porque igualmente lo mato con perrete, ¿no? La cosa es dar a la campana. Todo lo que podamos. Eso es. Ya al pasar el turno lo mata perrete. Muy bien. A ver si podemos llegar a construir el edificio ese que ya habíamos puesto en construcción. A ver qué es. Continúe. Vale, esto es un... Ah, tenemos que elegir camino ahora. O un charm y un tesoro o esto y nos da oro. El oro todavía no sé para qué sirve. No he visto ninguna tienda. Así que vamos a ir a por el charm y a por el tesoro. A ver qué nos sale aquí. Charm God. Uy, reduce en uno el contador. Qué bueno. ¿Se lo puedo poner esto a mi líder? ¿Se lo puedo poner a mi líder? Pues para ti va. Hostias, qué chulo, ¿eh? Cómo mejora las cartas. Me encanta el detallito de que aparezca aquí. Me encanta. Hostia, buenísimo esa mejora que hemos pillado, ¿no? Tesoro. Molten Deep. Incrementa el ataque en dos. Barraje y consume. ¿Cómo? O sea, ¿le puedo dar a mi personaje barraje también que golpea a todo el mundo? Añade uno de Frenzy. Incrementa el tiempo en uno y consumir. Dobla el spice del personaje. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto también para dárselo a nuestro personaje principal. Podemos destrozar con eso, ¿eh? Vale, esto es un compañero, ¿no? Otro, otra... Creo que se pueden ir a nosotros. Chompón, se llama este. Hace daño adicional igual a mi Shell. Vale, este tiene escudo. Tiene Shell. Cuando un amigo se muere aplica 3 de Shell al atacante. ¿Cómo? Pero cualquiera. O sea, aunque lo mate con otro personaje. Y esto dimona. Qué chulo también cómo se ve esta. Demonice. Dobla el daño recibido. Ah, cuando golpea hace que doble el daño recibido. Y se reduce después de recibir daño. ¡Uh! Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Me pongo escudo? Ah, me gustan todos en realidad. Voy a verme a Shell y quiero ver si esto se aplica aunque no se haya quien lo mate. Si lo matamos con otro personaje... Sí, ya mate, Shell. Si lo matamos con otro personaje quiero ver si también se aplica a nuestro personaje o solamente a ella. Shroom, aplica uno... Ah, uno de veneno, ¿no? Y aimless. Ojo, y ataca 3 veces, ¿eh? Y este aplica 2 y tiene barrage. ¡Uf! Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Son chungos los dos, ¿eh? Vamos primero a por este, supongo, ¿no? Que además tiene Frenzy y esto ataca 3 veces. Vale, vamos a poner a Perrete para que vaya reduciendo ya el tiempo, supongo. Vamos a poner ahora a este también para que lo mismo vaya reduciendo el tiempo. Y ahora congelaremos o algo a lo mejor. Vale, puedo congelar aquí. Este no actúa. Golpeamos con todos en realidad. Menos con el último, claro. Mira, pues sí, sí que le ha puesto el escudo al que le ha golpeado. Vale, pues eso hay que tenerlo en cuenta porque también hubiera sido interesante haberle cambiado de posición para que se lo pusiera a nuestro personaje mejor. Pero bueno, ya es tarde. Shelly, vente aquí y bájate tú aquí también. Vamos a reducir... No, vamos a subirte el daño primero. Eso es. Y ahora la cosa es tiro esto para intentar... Es que va a meter veneno en área, ¿no? A ver, puedo poner aquí a perrete solo. Puedo reducirle... No sé si le reduzco esto en dos. Mi personaje se pondría en cero. ¿Atacaría al instante? Porque si ataco al instante le aplico el hielo, ¿eh? Vamos a probarlo. Sí, mira. Ha funcionado así. Perfecto. Estamos a... Vale, voy a decir, estamos a uno de que vengan más enemigos. Hostia, me ha venido un montón de enemigos, de hecho. Vamos a tirar esto, supongo, ¿no? Porque todo es daño... Bueno, está este también que nos da... Uy, ¿qué es esto? Cada vez que algo reciba daño del veneno gana más uno de ataque. ¡Guau! Aplica dos de veneno se dispara... ¿Cómo? Se dispara otra vez... No entiendo esto. Reaction. Se dispara contra el objetivo cuando un aliado ataca. No entiendo. O sea, cuando un aliado de él ataca me va a meter dos de veneno o cuando yo le ataco a él me va a meterme dos de veneno. No lo he entendido muy bien. Mira, sea como sea, tú vas a matar a este. O no sé si prefiero matarlo con esto. Sí, vamos a matar a este de arriba con esto. No sé lo que hace muy bien. Vale, no mete veneno, ¿no? Vale, ha vuelto a ganar escudo. Vamos a tirar esto ahora. Ojo, nos ha salido esto. Incrementa el daño en dos y barraje. Pues aquí puedo hacer mucho daño abajo, ¿eh? Si me vengo aquí voy a hacerlo, creo. Eh... A ver, si vengo primero con ella... Vale, ella no va a matar a nadie prácticamente, ¿no? Pero... Bueno, voy a matar solamente a uno en realidad. Ah, no, porque tengo barraje. Cierto, cierto. Me cargo los dos, entonces, ¿no? Creo que me cargo los dos. Ah, no. No es que me dé barraje a este personaje. Es que le da barraje... Vale, que lo hace a todos el más dos daños. Vale, pues venga, se lo pongo entonces. Vale, pensaba que me daba a mí la habilidad de barraje. Vale, al final lo ha matado ella. Bueno, eh... Ponemos aquí a perrete. Vamos a subir a todo el mundo arriba. Faltan tres para que vengan más enemigos, ¿eh? Te voy a... Ralentizar, ¿por qué no? Te ralentizo más otra vez. Vale, está a siete. Lo matamos ya, en realidad, ¿no? Puedo poner al Woodhead y lo matamos con ella y que ella gane... Sí, vamos a poner aquí el Woodhead por si acaso. Y que gane el escudo. Eso es. Daylet Lady. Aplica... Ojo, este es inmune al veneno, ¿eh? Aplica tres de veneno. Este es el boss, supongo, ¿no? Esto... Voy a matar a este, que no me gusta lo de lo que dice. No entiendo muy bien lo que dice. Es inmune al veneno, con lo que no le vamos a hacer eso. Bueno, este no puede meter veneno. Vamos a ir a por ella directamente, ¿no? Vamos a robar. Vamos a reducir el cooldown de ti. Que aunque seas inmune al veneno, pegas bastante. Espera, si hacemos una cosa, porque yo creo que este combate lo tenemos prácticamente ganado, ¿no? Si me incremento el daño en uno, es que estoy pensando en darle otra vez a la campana. Quizás. Nada, mira, vamos a... Vamos a hacer esto. Que pegue ya directamente. Y lo mata perrete ahora. Bien. Es que quiero intentar darle lo de la campana, pero al final no lo he hecho, ¿eh? Quería asegurar la victoria. No voy a hacer que el veneno me fuera a matar al perrete o algo. Vale, tenemos... The Woolies Nail. Aquí tenemos un Charm, un Frozen Travelers y esto que no sé qué es. Eso es nuevo. Voy a ir por abajo por ver qué es eso que es nuevo. Ojo, y el boss, ¿eh? Tenemos aquí al boss. Vamos a pillar el Charm. A ver si cogemos algo para poner aún más fuerte a nuestro personaje. Más 5 de vida. Vale, no está mal. Pues sí, para ti también. ¿Te lo puedo poner a ti o no? Sí, sí que me deja. Pues más 5 de vida para ti. Perfecto, un 14-3. Muy bien. Vamos aquí a coger otro personaje. Lilberry. Mira, este es el hermano pequeño del de antes, ¿no? Cuando se cure gana 2 de ataque. Pero no tengo curación. Lo que tengo es que da escudo, ¿no? Aunque así es un 8-2. No está mal. Hace 8 años... Este no lo pillé antes y es interesante. Uy, este pobrecito de la carilla que tiene, ¿no? Puti se llama. Cuando se destruye añade uno de Frenzy a un random ally. Hostia, me puedo poner uno más de Frenzy a mi personaje, ¿eh? Pero creo que voy a hacer otro que tenga más vida también para tanquear un poco. Y aparte de hacer 8 años adicional contra unidades congeladas, si lo hago bien el timing puede ser muy interesante. Voy a llevar a Wallop. Vente con nosotros, Wallop. ¿Y esto qué es? The Woolish Snail. Ah, Enter Shop. Es una tienda. Welcome. ¿Qué puedo tener por ti? ¿Esto qué es? Una corona. Noobling Biscuit. Añade un Noobling Car a tu mano y se consume. ¿Puedo ver lo que es? Noobling Fritu. No sé lo que es. No lo dice, ¿no? No veo en ningún lado que me indique que es un Noobling. Aplica 2 Barrage. Uy, veneno en área, ¿eh? Stormbend Spirit. Hostia, qué chulo. Si el objetivo está congelado, le hace 8 de daño esta carta. Muy buena, ¿eh? Pipe Reaper. Aplica 3 de Spice. Esto entiendo que es un Charm, supongo. Y la corona no sé qué. Voy a cómprame la corona. ¿Será como una especie de vida extra o algo? ¿Has conseguido la corona? Equípala. ¿Pero qué hace la corona? Las cartas con la corona se juegan siempre al principio de la batalla. Ah, vale. Bueno, pues mira, ya sabemos lo que es. Metemos a... A esta, quizás, ¿no? Voy a poner también la corona esa. Vale, pues mira, ya sabemos lo que es la corona. Venga, nos vamos. No tengo más dinero. ¿Cómo me voy? Aquí. Bien, pues vamos al boss. Claro, eso no me contará como acción ahora, supongo, ¿no? Hostias, ocupa el doble. Barrage, Bamboothel, se llama. Barrage, uy, inmune al snow. Vaya, pues entonces este ya no va a ser tan bueno. Y barrage es que ataca a todos lados, ¿no? Tiene también un snowbow aimless y un cuando ataca... Vale, este hay que golpearle. Ponte aquí, supongo. Qué malo que este. Qué pena que este se inmune al hielo, ¿eh? Vale, vamos a ir metiendo, supongo, unidades. Perrete primero. Vale, este va a atacar a uno de manera aleatoria, ¿no? Ponte tú aquí, por ejemplo. Ya tenemos todas las unidades en el campo de batalla. Bueno, falta este. Vale, perrete. Y este va a atacar a continuación, ¿eh? Sería interesante ir metiéndolo aunque sea... hielo. Voy a ir congelando a este ya que este no pudo hacerlo. Vale. Este va a pegar ahora. Vamos a golpear otra vez aquí, quizás. ¿O le pego a él directamente? Vamos a ir dandole a este porque es que en realidad también le reducimos el ataque cada vez que... le golpeamos. Siete de vida le queda, ¿eh? Podemos tirar esto. Pero no lo mato. Estoy pensando que si conseguía la carta que me daba más dos de ataque, pero es que no lo mato. Y si consigo la carta que me hace... O sea, que me reduce en dos el counter, tampoco lo mato. Le hago seis y tiene siete. Vale, golpea a todos los aleatorios en la... a todos los en la fila, pero... la duda es... ¿Qué pasa si tengo dos filas? Porque, claro, no quiero que mate a estos dos. ¿Puedo volver a llamar a Perrete de vuelta? ¿No? ¿Quizás? Porque lo va a matar, si no. Sí, además también tiene que traer a gente de vuelta. Es verdad, esto también era otra misión, ¿no? Y vamos a tirar de esto, supongo. A ver qué sale. Vale, tenemos esto. Lo voy a usar, supongo, ya. Vale, él no golpea ahora, ¿no? Ah, y lo quería haber puesto uno en cada fila. Lo he hecho mal. Hostia, cuidado que hay un montón de gente, ¿eh? Vale, eh... ¿Incremento el ataque en uno? Claro, el problema es que esto es aimless. Es que le puedo pegar a cualquiera. Hacemos eso. Se ha quedado uno de vida. No me lo creo. Bueno, pues lo puedo matar de una hostia, ¿no? Y ya está. Lo mato, ¿no? Sí, me la he cargado ya. Vale, le hemos derrotado. Bueno, pues mira, hemos pasado entonces el primer bot. Usle y bam, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha dividido o qué? Se ha dividido en dos, me parece. Ah, mira, sí, la parte de arriba y esto, la parte de abajo, ¿era así antes? Hostia, han salido dos bichos. A ver, Snow... Vale, este aplica Snow. Tiene Wild. Gana uno de Frenzy cuando otras cartas salvajes se maten, sean muertas. Vale, o sea, cuando mate uno de los dos, el otro se cabrea. Vale. Hostia, pues vamos a tener mucho cuidado con eso. Deberíamos matar a este primero. Pero claro, es que ahora puedo congelar, meterle mucho daño con esta. Uf. Vamos a hacerlo. De hecho, no, 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 no. Lo mato, ¿eh? Es que si hago esto, lo mato. Que a ver, no es tan mal matarlo. Pero es que este va a ganar Frenzy. Pero me cargo a este. Venga, vamos a hacerlo. Yo que lo mato. Esa, ¿no? Sí. Y este tiene ahora esto. Eso ha sido un poco, a lo mejor, un fail, ¿eh? No digo que no. Pero a ver, ¿qué hacemos? Vamos a sacar esto. Tenemos al perrete. Nos toca el turno ahora. Este pega... Él pega primero, ¿eh? Pega de 5. Pega de 5, bueno, no sé que lo congele, claro. La cosa es que también me gustaría jugar a esta. Pero si un juego a este está muerto, a quien sea. Tengo que congelarlo, no me queda otra. Y poner este aquí abajo, supongo, ¿no? Tengo que congelar a este, sí. Vale, nos cargamos a ese. Pero no lo hemos pegado a este, ¿eh? Cuidado. Este va a pegar a quien sea de los dos. Supongo que voy a sacar el perrete. A ver, le pega a él. Ojo, que viene más gente también, ¿eh? Que no estamos solos. Voy a sacar a esta también para que haga un poco de bulto, quizá. Voy a tener que poner delante de este agente, ¿eh? No me queda otra. Tengo que poner delante a gente. Cuando recibe daño se incrementa el 2 su ataque. Hostias, lo veo muy chungo esto, ¿eh? De hecho, creo que voy a poner a toda esta gente aquí abajo. Bueno, es que esta me pega abajo, ¿eh? Me interesa que esta pegue realmente. El problema es que no sé si va a sobrevivir. Porque este va a pegar de 6-2 veces. Y este pega de 7. Bueno, sí que sobrevive. Se supone que sobrevive, ¿no? Le puedo también yo pegar de 2 para que pegue el de menos. O me incremento el ataque en 1 y pegaría 14. El perrete va a morir también aquí. Así al menos el perrete no muere haciendo esto. Perdón, el perrete no. Chelly, quiero decir, no muere. Haciendo eso. Voy a incrementar el ataque en 1. O le pego de 2. Hostia, no sé qué hacer, ¿eh? Esta es la cosa muy chunga, la verdad. No sé qué hacer. Supongo que me voy a incrementar el ataque en 1. Venga, yo que sé. Que sea lo que sea. Nos quedamos a 1 de vida, ¿eh? Vale, pero hemos ganado algo de escudo. Lo que pasa es que necesito algo bueno, claro. Y nos han matado los otros personajes. Esta va a pegar de 2. Supongo que pega de 2 aquí. Vamos a... Ah, sí, vamos a darle la campanita. Mira, podemos... Esto está muy bien ahora. Vamos a dar a la sola esta. Para el turno siguiente pega. Ah, no, pega este mismo turno. Vale, vale, lo hemos conseguido. Ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí. Menos mal. Hostia, me ha troleado cuando me ha matado al boss y se ha dividido, ¿eh? Algunos de tus compañeros han sido heridos en la batalla. Si sobreviven en la siguiente batalla se recuperarán, ¿vale? Están heridos. Uh, tienen menos vida y menos daño, ¿eh? Tanto Perrete como Wallop. Vale, pero bueno, mira. Por lo menos ya también sabemos qué ocurre si no llegan a matar a alguien. Hostia, ¿esto qué es? Muncher. Vaya bicharraco. Vamos a ir para allá. Quiero ver qué es eso. Word aplica dos de veneno y aimless. O sea, ataca al que sea, ¿no? Uh, tres por dos. Tiene también Frenzy. Aplica seis de spice a un aliado delante. Cada cinco muy demasiado counter, quizá. Y Fungun aplica dos de veneno e incrementa en uno cuando recibe un daño. Puede ser interesante, ¿eh? A ver, este tiene... Ah, pero es que son cinco de counter. Creo que prefiero este. Vamos a pillar a Word. Vamos a pillar a Word. Oye, que es chulo, ¿eh? Vale, he llegado al límite. Puede reservar companions en tu deckpad. O sea, puedo reservarlos en cualquier momento, ¿no? Vale, sacamos al perrete que está herido. Vale, ¿y en qué momento? ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Dónde veo la... Ah, aquí la reserva. ¿Cómo lo podría cambiar? Esto es para cambiar el nombre. Pero, ¿cómo lo cambio? O sea, no puedo... Ah, va a ser así, ¿verdad? Vale, lo puedo... Vale, vale, vale. Pero quiero... Vale, quiero pasarlo arriba. Pasarlo arriba. Eso es. Vale, pues mira, está bien. Lo bueno es que... Bueno, lo malo es que quisiera que perrete se curase. Pero bueno, vamos a curar primero a Word. Si podemos. Perdón, a Wallop. Y si podemos. Y ya después vemos lo otro. A ver, ¿qué es esto? De Muncher. ¡Qué chulo! Fit de Muncher. Hola. Es que es chulo el personaje. ¿Qué pasa? Monchi... A Monchi le gusta comer todo. Puedes darle de comer cualquier ítem que no necesite. Darle de comer cosas. Eh... Mira, abrí la boca. ¡Ah! Me quita cartas. Me quita cartas. Pues mira, voy a quitarme las de... Las de daño normal, por ejemplo. Me ha quitado dos. Gracias, es suficiente por ahora. Me ha quitado dos cartas del mazo. Está bien. Eso está bien. Vale, esto es la tienda, ¿no? Pero no tengo mucho dinero. Bueno, a ver qué puedo comprar. Bienvenido. Eh... Mira, esto está... No. Esto. Esto sí que está en oferta. Es que creo que... El de antes estaba aquí en oferta, creo. Condom... Reducido por uno y barrage. Oye, esto está muy bien también. Me lo voy a comprar, creo. Aplica cinco de escudo. También está muy bien. Aplica uno de demonizar. Incremente la vida en cuatro. Me voy a llevar el... Sunlight Drum, este. Thank you. Vale, nos vamos. No puedo hacer nada más. No es mala carta esa. Otra batalla. Hostias. Cuidado, que está aquí el mismo mono de antes, ¿eh? Este cada vez que le peguemos... Nos reduce el daño en uno. Y este cuando se golpee... Ah, cuando le golpeemos a él, el condom se reduce en uno. Uf. Vale, vale, vale. Bueno, de momento vamos a poner estos dos aquí, supongo. Y a ver qué hacemos. Mira, podemos reducir el uno en uno condom de todo el mundo. Antes bajaremos a esta, claro está. Vamos a bajarlo. Sí, hacemos esto. Hacemos ahora... Esto. Subimos el daño a todo el mundo. Se rompe. Vale, y ahora podemos reducir el condom en uno y atacamos ahora mismo, antes de que ataque ella, ¿verdad? Creo que debería funcionar así. Vale. Tres. A ver, yo voy antes que él, en realidad. Voy a sumarme uno al ataque. Vamos a abrir la campana. Que era gratis, además. Si me traigo a este de vuelta... Ah, mira, tenemos también a este ahora, ¿eh? A Word. Vale, que me reduzca el ataque de este me da un poco igual, en realidad, ¿no? Esto está genial, ¿eh? Esa carta es muy buena. Pero sí, vamos a pegar simplemente... De hecho, te puedes venir tú arriba ya. No, pero si no te reduce el ataque. Tampoco me interesa que te reduzca el ataque, ¿no? Pero claro, por otro lado también tenemos que atacar nosotros, si no, ¿qué hacemos? Yo meter a Word, supongo. Lo malo que soy... Esta va a atacar arriba, ¿eh? De hecho, vamos a atacar también arriba a nosotros, ahora que lo estoy pensando. A nuestro personaje, nos va a reducir el ataque a nosotros. No me interesa eso, pero bueno. Yo qué sé. Efectivamente, nos ha reducido el ataque. ¿Eso es permanente o qué? Uf, este combate tiene pinta de que también está hecho para que perdamos, ¿no? ¿O qué? Voy a hacer una cosa. Voy a llevarme esta de vuelta. ¿Cuánto le queda para atacar? Dos. Y ahora no he de vuelta porque me tengo que llevar de vuelta... Creo que era tres personajes. Mira, se ha curado de cinco. Está a tope de... Vale, está curado ya, está a tope de vida ya, sí. Tenía que llevarme, creo que, tres personajes de vuelta para... Para eso, para lo de la... Para desbloquear algo, ¿no? Creo que esto está pensado para que perdamos, ¿eh, gente? No sé cómo lo veis, pero... Podemos reducir en uno el cooldown aquí. O sea, el countdown. Atacaríamos ya con el de arriba, ¿eh? No se prefiero atacar incluso aquí arriba con él. No, se quedaría en uno... Claro, sí, se quedaría en uno ahora y atacaría, ¿no? Eso es. Le ha metido veneno a ese. Está uno de vida este tío, ¿eh? Vale, atacamos otra vez ahora. Lo suyo es matar a este antes... O sea, con una espada o algo, ¿no? Ponte tú aquí delante. Eh, Ward. A ver si... Ahí, que no me explico bien. Si nos cargamos a este con una espada... No, bueno, el veneno. Esto afecta... Bueno, no voy a pegarle. Porque no se afecta antes o después del turno. Sí, que le pegue el mococo este que le pegue al Ward, ¿no? Podemos reducir el countdown en dos. O después de pegarlo, guardamos para el turno siguiente. Vamos a paralizar a un mococo. A uno de estos macocos vamos a paralizar. Ah, ya hemos golpeado antes del veneno. Mierda. Ya hemos golpeado antes del veneno. Que fallo. No he pensado ese bien. Vale, reducimos aquí... El cooldown más todavía para que peguemos otra vez. Pero hemos perdido daño ahí, ¿eh? Vale, vamos a tirar de la campana. O congelamos. A ver, si congelamos pegaría Ward de nuevo. Espera, no, este no pega. Sí, vamos a congelar aquí. Y pegue Ward. Y ahora no lo podemos... Ah, se ha huido, vale, se ha huido. O sea, se ha ido. Mira, le han dado el escudo incluso con el tema del veneno. Eso es interesante, que en muchos juegos no funciona así. Vale, vamos a darle a la campanita. Quizá me lleve a Ward de vuelta, ¿eh? Mira, aquí está esta otra vez. Ah, pero sigue Injured. Bueno, pero está a tope de vida. Vamos a llevar a Ward de vuelta. De hecho, lo debería haber hecho antes de volver a barajar. Lo he hecho mal. Bueno, baja esta. Espera, espera, espera. Baja también a Shelly. Bueno, sí, igualmente pegaba, ¿no? Vale, el King Mokko otra vez. Esto está... Lo veo imposible, ¿eh? O bueno, lo malo es que eso. Ya he perdido mucho ataque. Si no hubiera perdido tanto ataque, quizás sí. Le doy más un ataque. A ver, le puedo dar más un ataque al nuestro. De momento. Venga, vale, vamos a darle más un ataque. Le hemos dado... Tenemos que matarlo antes de que él pegue. Cosa que no podemos hacer. Pero podemos meter este. Podemos meter este aquí, supongo, ¿no? Para que se coma el daño. Vale, este va a pegar ahora. Ahora sí podemos hacer algo para pegar nosotros primero. Este pega de cuatro. No, vamos a poner que este pegue antes. Para matar a este. Ah, no, no. Tengo que hacerlo así. Bueno, si lo hago así, sí. Me cargo a este. Mira, cada vez que se golpea, aplica a todo el mundo eso. Eso puede ser interesante también de hacer, ¿eh? Pero sí, si hago esto, le mato. Y estas dos van a pegar... Arriba. Ojo, ojo, que... Claro, también nos usamos nosotros, ¿eh? Hmm, ojo con eso. Va a pegar de ocho... Uf, ¿qué dice? Va a pegar de muchísimo. Bueno, pero tengo yo también mucha vida, ¿eh? Creo que me voy a arriesgar más que nada por reducir el cooldown de todo el mundo una. Pero es que no lo mato al turno siguiente tampoco, ¿eh? Creo que tengo que hacer esto. Porque no lo mato al turno siguiente y me voy a volver a pegar... Bueno, ya de menos, claro. Siguiente me no pega de tanto. Bueno, voy a pegar de ocho la siguiente vez, que también es un montón, ¿eh? Creo que tengo que hacer esto. Voy a tirar la campana, sí. Podemos volver a jugar a este. O congelarle. Vamos a congelarle, sí. Vale, ahora pegamos nosotros y él no. Vamos a meter a... A Ward. Me llevo a esta. De vuelta. Metemos a Ward. Ahí. Vale, nos cargamos a ese ya. Ojo, es que si le vamos pegando mucho ahora, que es la idea... Vamos a ir ganando fuerza cada vez que le peguemos. Eso sí, como él llega a pegar, nos destroza, ¿eh? Este no sé si cuenta cómo pegar, entiendo que sí. Lo producimos en uno en todos, ¿no? Sí, sí, también nos da fuerza. Ojo que lo vamos a matar, ¿eh? Hostia, que hemos matado al King Moko. Hostia, es que bueno. Ah, vale. Ya hemos completado. Esto era todo. Gracias por jugar. El juego completo tendrá más áreas con únicos bosses y enemigos. Grums, Makoko, Moko, Conker... Vale, pues mira, lo hemos pasado. No esperaba pasarlo. Genial. Aquí hay algo más que mirar por el lado. Construyó tu pueblo para desbloquear nuevas clases, cartas y eventos. ¿Esto qué es? Ah, estos serán a lo mejor las facciones, los emblemas esos que hemos visto. E-Bop, School Misty, Splinter. Clases diferentes, cada uno con distintivas cartas y formas de juego. Y un boss misterioso final, que será diferente cada vez que juegues. Hostia, qué chulo eso. Qué chulo. Oye, muy muy interesante el juego, la verdad, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Gracias por la recomendación, sinceramente. Menos mal que me lo habéis dicho porque ya digo, si no se me hubiera pasado completamente, ¿eh? Completada. Mira, hemos conseguido darle a la campana varias veces. Y también llevar a tres compañeros de vuelta. Muy bien. Hemos desbloqueado una nueva mascota. Vamos a ir al Tom. Vamos a verlo, sí. Best Rename, Perrete. Me han dicho que es el mejor renombrado que he hecho, Perrete. Hombre, sí, es un buen nombre. Act of Town, ¿vale? Vale, hemos encontrado una nueva mascota. Y la cabaña del inventor. Nuevos ítems serán disponibles durante el tiempo en la cabaña del inventor, ¿vale? Vamos a ver a la mascota nueva. Boshu. Restaura tres de vida a todos los aliados. Cada seis. Tiene mucho contador, quizás, ¿no? A ver, es verdad que Snuf... Bueno, me voy a decir que tiene poca vida, pero Boshu tampoco es que tenga una cantidad de vida importante. Tiene solo cuatro, uno más, ¿eh? No sé. A ver, no está mal. Mata a tres enemigos demonizados. Demonizados lo hemos visto antes. Eso era lo de que cogen el doble daño. Creo que sí, ¿no? Creo que significaba eso, ¿no? Vale, vamos a ver también lo otro que hemos visto. Aquí más cosas, ¿no? Por arriba. Entiendo que seguirá subiendo. Y hemos desbloqueado esto también, ¿no? La cabaña del inventor. Bienvenido al workshop. Consigue un tres por kill combo. Vale, matará tres a la vez, supongo, ¿no? A ver qué nos dice aquí. La cabaña del inventor. Por cada tiempo, el inventor creará nuevos ítems para ti. Una vez que se creen, podrás encontrarte estos ítems por el sitio salvaje, ¿no? Entiendo que serán típicas cosas que vas desbloqueando y que hacen que en futuras runes puedas encontrar lo que sea, ¿no? Pueden ser que sean a lo mejor charms o cartas o algo así, no lo sé. No lo sé, pero supongo que será algo así, ¿no? Vale, pues genial. Genial. Pues, gente, vamos a dejarlo por aquí. Más que nada porque faltan minutos para que termine el festival de demos. Y no sé si me van a quitar directamente la partida o si me dejarán con el juego abierto, no lo sé. Pero bueno, sea como sea, vamos a dejarlo por aquí. Ya hemos probado este Wild Frost. Muy, muy chulo, de verdad. Muchas gracias a la gente que me lo había recomendado. Y nada, estaremos atentos. Los pondré en listas de deseados. Y si os gusta, ponedlo también vosotros. Para que cuando salga, quizás, podáis jugarlo. No sé si saldrá en Early Access o algo así. Me parece que estaba previsto su salida para invierno de 2022. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro si con eso, pero me parece haber leído para invierno de 2022. Si es así, pues le faltan cuestión de dos, tres meses, quizás, para que salga. O menos, incluso. No sé si saldrá también de manera definitiva en Early Access o lo que sea. Pero bueno, estaremos atentos y si podemos, lo traeremos también al canal. Si no, tenemos muchas series en ese momento. Y bueno, la verdad es que me apetece seguir jugando y seguir desbloqueando cosillas. Me ha parecido muy interesante las mecánicas estas de los contadores. El de ir jugando las cartas, teniendo en cuenta los contadores y las cartas que ya están sobre la mesa también. Muy chulo la idea. Me gusta cuando hacen un juego de cartas distinto. Que al fin y al cabo, muchos se parecen entre sí. Pero cuando le meten este tipo de mecánicas así tan únicas, me gusta mucho la idea. Y también el aspecto gráfico me ha parecido muy simpático, la verdad. Esos muñequitos así muy graciosos y muy sonreientes todos, ¿no? Por lo dicho, gente, dejamos el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuras series por el canal. O más adelante, si traemos Wild Frost una vez que salga al canal. ¡Hasta luego, gente!